¡Sí, los chicos! ¡Ey! ¿Qué carajo? ¿Quién carajo es? ¡Ay, Dios! Nos hace el justiciero. ¡Así es! ¡El Kun! ¡Y un gordito también! ¡Este gato! ¿Dónde está? ¡Ese es un gato de una calidad de puta madre! Uno así es para el jefe, sin dudas. ¡Idiota! ¡No hablamos de él! ¡Ahora tenemos que matar a estos pendejos! ¡A trabajar! ¡Esto va a arder! ¡Ah! ¡Auch! ¡Tengo la herramienta indicada para esto! ¡Came esto, idiota! ¡Ah! ¡Creo que aprendimos una valiosa lección sobre la protección ocular! ¡Ay! ¡El pedorro se viene con todo! ¡Ustedes pendejos no saben con quién se meten! ¡Cúbranse! ¡Mitad cometa, mitad humano! ¡Justiciero total! ¡Mitad cometa, mitad humano! ¡Justiciero total! ¡Y no te levantes! ¡Tú eres enfermedad! ¡Y la cura, el Kun! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Tengo cinco barras y una carga completa! ¡Bailemos! ¡Ninguna contraseña es demasiado compleja para el Skull! ¡Nunca mereas algo a mí! ¡O sí, Skull! ¡Claro que no! ¡A menos que te lo merezcas! ¡A menos que te lo merezcas! ¡A menos que te lo merezcas! ¡Justo a tiempo! ¡Toma esta! ¡Cúbranse! ¡Cuidado! ¡Vamos nuevo! ¡Cuidado! Para aquí, antes de que se arruine tu cabello ¡Es más de lo que puedes manejar, Kuhn! ¡Siente la cólera, Adele! ¡Cometa a mano! ¡Piu-piu! ¡Cúbranse! ¡La villanía jamás derrotará a Kuhn, amigos! Voy a sentir eso mañana ¡Listo para joder a los malos! ¡Guau! Solo un par de ajustes y ya ¡No puedes controlar a una buena, Escort! ¡Tri-Tai! ¡Pau-Saya! ¡Buen intento, Escort! Entiendo que estas cosas de combate no son para niñas ¡Buen trabajo, Nueve! ¡Buen trabajo, Nueve! Me alegra no ser la única que se tome esto en serio ¡Está bien! ¡Está bien! No fuimos nosotros, ¿sí? El grandote tiene a todas las familias criminales trabajando juntas Los italianos, los rusos, los del sexto Todos trabajan para él Nosotros solo ponemos la orina de gato en las drogas y el alcohol ¿Quién es el grandote? No lo hace por el dinero Es como si... Es como si quisiera más crímenes en las calles ¡Guau! ¡Suena aterrador! No se hacen una idea Tenemos que hacer esto si ellos lo piden, ¿entiendes? ¡Ya estamos muertos por contarles esto! ¡Ay, mierda! Genial ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Lluvia de caos! Llegaron lejos con amigos ¡Pero ahora se han atrapado en mi Santa Santorum! ¡Listo! ¡Preparada para cuando tú lo estés, Nueve! ¡Sigamos al escort hasta la salida! ¡Caos! 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 ¡Vámonos! ¡Su reinado de orden termina aquí, Kuni, amigos! ¡Sí! ¡Nadie pasará a los lanzadores de pelotas de caos! Tenemos que encontrar cómo llegar a esta escalera, Oráculo. ¡Vamos! ¡Buey! ¡Oye! ¡Perfecto! ¡Fuegos artificiales! El profesor se complacerá con tu derrota ¡Vamos por ellos, niños de caos! ¡Disfruta la vida! El caos es inevitable ¡Ay! ¡No es justo! ¡Somos como langostas! ¡Larga! ¡Sanda y mi papá, entonces me los tienes que devolver! ¡Oráculo los destrozó! ¡Yo me encargo! ¡Acabemos con los chupabolas! ¡Abracen el caos! ¡Fuera quemada! ¡Hora de disparar los láseres! ¡Fuera quemada! ¡Fuera quemada! ¡Fuera quemada! ¡Abracen el caos! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Te partí el culo! ¡Eso es por los scrambles, hijos de puta! ¡Ay! Tendrás que aplicar un poco de presión ¡Me envuelven las llamas! ¡Mierda! Arrodíllense ante caos o dispídanse de sus vidas ¡Ah! ¡Muere, humano enclenque! ¡Ya me encargo! ¡Ya te faré insisto! ¡Pau! ¡Oh! Quizás necesiten inyecciones contra el tétano ¡Tú puedes, oráculo! ¡Nada mal, nuevo! ¡El desorden reinará! ¡Ah, sangre por todas partes! ¡Poder cometa! ¡Otro amigo que sucumbe ante el poder de Kun y amigos! ¡Perros! ¿Por qué tienen que ser perros? ¿Saben? A veces siento como que soy el único que se esfuerza aquí Bueno, en realidad ¡Ya! Es como cortar un tomate con un cuchillo Ginsu ¡Oh! ¡No quiero matarte! ¡No eres nada ante el caos! Avanzamos un poco más cada turno Así como un taladro ¡Atrás! ¡Capado! ¿Por qué me pegas tan fuerte? ¡Ah! ¡Hola niños! ¿Peleamos? ¡Llamamos a los tontos en pijamas! ¡Hora del caos! ¡Ah! ¡Ahí ya! ¿Qué hemos hecho? ¡Pan demonio! Misión cumplida ¡Uf! ¡Idiota! ¡El problema maestro! ¡Caos a la orden! Parece que el caos no tiene muchas posibilidades esta vez ¡Arrodillate ante caos, tonto! ¡Déjate de joder, oráculo! ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos! ¿Qué tal una ración gratis de caos, niño cometa? ¡Ah! Si te metes con el Kunta, las verás con sus amigos ¿Verdad, chicos? Sí, sí, llegaremos a eso ¡Justo a tiempo! ¡No puedo creer que tu papá sea tan idiota como para prestarte sus herramientas, Dulce! Al menos tengo un papá ¡Abracen el caos! ¡Fuera quemada! ¡Eh! Sí, sí, listo para lanzar la segunda tanda de láseres, si es necesario ¡Otro amigo que sucumbe ante el poder de Kun y amigos! ¡Eso es por Scrambles, hijos de puta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dile a todos que te cortaste al depilar! ¡Oigan, Dulce debe de tener un punto extinguidor, ¿no? ¡Ah! ¡Auchy! ¡Enemigo destruido! ¡No podrá encontrar a mi maestro! ¡Mierda, murió! ¡Ya me encarga! ¡Bienvenido, amigo! ¡No te ves bien, nuevo! ¡Oráculo no está para aguantar esta mierda! ¡Perros! ¿Por qué tienen que ser perros? ¡Láser de primera categoría, amigo! ¡Sí, el Skarman se ve un poco mal! ¡Oh, vaya! ¡Creo que cortaste una arteria! ¡Mierda, eso espero! ¡Inclínate de caos o paga el precio, esclavo! ¡Ya! ¡Se meten con la cometa equivocada! ¡Avanzamos un poco más cada turno! ¡Así como un taladro! ¡Pistolero! ¡Tú puedes, oráculo! ¡Ah, wow! ¡Estoy un poco asombrado! ¡Descongéleme! ¡Ah, todavía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auch! ¡Auch! ¡Hola, niños! ¿Peleamos? ¡Qué carajo! ¡Tu turno ahora es propiedad de... ¡Siente la cólera, Adel! ¡Cometa humano! ¡Qué buen espectáculo de luces! ¡Pandemonio! 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 ¡Qué tipo de robot ataca, niño! ¡El único problema que tienen estos láseres es que tienes que cargar cada 20 minutos! ¡Es tu turno, nuevo! ¡Pandemonio! ¡Pandemonio! ¡Hora de disparar los láseres! ¡Ahora vuela, vuela! ¡Ah, cierto! ¡No puedes volar! ¡No se preocupen, chicos! ¡El Kong ha regresado! ¡Felicidades! ¡Ahora estoy enojado! ¡Oki, toma eso, perra! ¡Acábalos, idiota! ¡Bien, lo admito, oráculo! ¡Tienes potencial! ¡Abrázame, amigo! Creo que no... ¿A quién hay que quemar? ¡Que los vientos del destino te devuelvan este mundo! ¡Es hora de descanso! ¡Es hora de descanso! ¿Saben? A veces siento como que soy el único que se esfuerza aquí. Bueno, en realidad... ¡Ya! ¡Cuidado, villanos! ¡El Kong está merodeando! ¡Vamos, nueva! ¡Vamos, nueva! ¡Detecto un malfunción! Prepárense para quedar viscos. ¡Disfrútalo! Muchas gracias. Estoy listo para sacar al equipo pesado, chica. Taladros de láseres. Buena agrupación de disparos, Toolshed. ¿Quién está listo para ser mutilado? ¡La justicia te la puso por atrás! ¡Hazlo, oráculo! ¡Hazlo, oráculo! ¡Por la libertad y los amigos que la aman! ¡Uf! ¡Hay que salir de aquí! ¡Hazlo, oráculo! 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 Gracias por ver el video.